¿Sabes cómo actuar si tu bebé se está atragantando? Lo primero de todo, mantén la calma porque es súper importante hacer las cosas de forma ordenada. Bueno, pues observa bien a tu bebé, valora bien si abre los ojos, si emite sonidos, si tose. Colócalo en esta posición mientras esté tosiendo. Es una posición cómoda y ayudará a expulsar el objeto. Mientras nuestro bebé tosa, quiere decir que tiene una obstrucción parcial, está tosiendo. Esto quiere decir que aún no es tan grave, pero tú ya puedes ir llamando a emergencias. Mientras nuestro bebé tosa, ni lo agites, ni lo golpees. Esa obstrucción parcial que tiene ahora mismo puede convertirse en completa con cualquier movimiento extraño. Y en una gran mayoría de las ocasiones, el mismo resuelve la obstrucción. Si veis que la tos empieza a ser inefectiva, que veis que el bebé empieza a cambiar de color, que no puede respirar, es decir, no respira. Estamos ante una obstrucción completa y debemos actuar. Es muy, muy importante identificar el momento de la obstrucción completa. Vamos a ver a un bebé que no habla, que empieza a ponerse azulado, que empieza a cambiar el color de su piel. Los labios probablemente se pongan cianóticos y los ojos saltones. Es como que te quiere decir algo y no puede. No respira. Este es el momento de actuar. Si no actuamos, probablemente quede inconsciente y se nos agravará mucho más la situación. Acuesta al bebé boca abajo sobre tu antebrazo. Esta maniobra sería en bebés de hasta un año, pero dependerá también de su tamaño. Ahora con tu mano lo que debes hacer es un buen control cervical del bebé. Fijaos, que quede bien alineado. Y directamente buscar una superficie dura que será tu pierna. Y a partir de ahí comienza a golpear cinco golpes interescapulares justo entre las dos escápulas, hacia adentro y hacia arriba. Si no resuelve, cambiaremos de brazo y lo colocaremos boca arriba sobre nuestro antebrazo. Y le daremos cinco compresiones torácicas. Recuerda lo importante que es en el momento de las palmadas interescapulares, el control cervical. Este control cervical. ¿Vale? Sin un buen control del cuello lo que vamos a provocar es una lesión cervical. Agravar la situación. Estate muy atento si con tu mano sientes que el objeto extraño es expulsado. Para rápidamente hacer una comprobación si el objeto es alcanzable o si directamente lo ha expulsado por completo. Y pueden provocar este tipo de situaciones. Mantendremos las cinco compresiones torácicas y los cinco golpes interescapulares hasta que expulse el objeto, que lo vamos a poder ver, hasta que expulse el objeto o el bebé quede inconsciente. Mientras estamos haciendo la maniobra, los golpes y las compresiones, el bebé queda inconsciente. Será el momento de colocarlo sobre una superficie lisa y dura y comenzar maniobras de RCP. Saca tu móvil, llama al 112 y ponlo en modo altavoz. Y comienza con la RCP. Solo comprime y observa si el objeto extraño es expulsado o si es alcanzable. Es importante mirar dentro de su cavidad bucal para comprobar que el objeto no sea visible y alcanzable. Si es así, debemos extraerlo. Solo si es visible y alcanzable, debemos extraerlo. Si el bebé responde con esta técnica, será todo un éxito. Muchas veces escuchar el ya en tuve un bebé nos vuelve locos, pero escucharlo en estos momentos te aseguro que no. Bueno, pues mucho cuidado con los trocitos grandes en las comidas o con los juguetes excesivamente pequeños. Que puedan entrar, que puedan colapsar, que puedan entrar en nariz, que puedan entrar en boca. Debemos estar preparados para actuar porque la vida de un niño vale oro. Lo tengo tan claro y no me cansaré de repetir que todo el mundo debería de saber esto.